Hey, gordito. Señor. Venga, pues, para que veamos el capítulo del documental. Hoy sale el primero. ¿Será que eso sí sale hoy? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Venga, a ver. Para lo que traje. No, tostas. Eso, ¿para qué con este calor? Veinticuatro unidades para los dos. No, para esta polvera. Ah, ve, ve, ve. Están dando parigüeleando. Eso es muy bueno. Parigüeleando. Uh. Ah, oiga. Sí, ve. No, la mitad la sola responde. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, usted es dueño de la casa. Ay, gordito. ¿Después de cuántos meses que uno no paga es que uno echan los servicios? Ah, no. No lo doy tostar, nego. ¿Cuánto le dan a uno de Gabela? Oiga, qué buena invitación, oye. ¿A los cuántos meses le cortan los servicios? Dos meses, nego. ¿Dos meses? Eso creo. Por razón. No, yo sí vi el man por ahí de empresas públicas con el cortafrio, pues yo no pensé que venía hoy para por acá. Le cortaron los servicios, nego. ¿Dónde están los braques de la casa? ¿Los braques? Los breques, eso. Ah, los... Los braques van en la boca. ¿Y tiene alicate? Los breques, los breques. Sí, sí, sí. ¿Tiene alicate? ¿Usted es capaz de arreglar eso? Yo recuadro eso. ¿Qué? ¿Contrabajo? A mí no me ha quedado grande nada. No, 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 pues no es legal, gordito. Negro, pero... ¿Se quiere dar el documental? Pues la verdad, sí. Alicate, busque usted alicate, yo busco los breques y... Algo hacemos. Pero si aguanta, gordito. Negro. Hágale, pues, va para esto. Vamos a ver. Ah, vea, gordito, vea la herramienta. Destornillador de estrella, asistente. Vea. Destornillador de estrella. Pinzas. Ah, vea. Pisturí. Pinzas. Negro, pero no estoy temblando ni nada del mío, ¿sí o no? Sí. Ay, gordito, eso es ilegal, hermano. No, negro, no le pare bola a eso. Vaya. Esto es muy fácil, ¿no? Usted sí sabe, gordito. Negro, vea, yo he visto. Y el que tenga energía, lo juntamos con otro. Eso debe prender toda la casa. ¿Cuál es la neutra? Eso es... La neutra es la... Tiene Google ahí en el celular. No, gordito, no, en serio. ¿Cuál es la primera? Si está la neutra, ¿cuál es la primera? Eso no es un carro negro. Eso no es así. Negro, va. Eso es ilegal, pero no le pare bola a eso. Uy, no, gordito, no, no, no. No hagamos nada. No, no, no hagamos eso. Yo sí voy a hacer. Ah, no, gordito, yo me voy. Déjeme las cositas. Por eso, eso es ilegal. Yo no me voy a meter en eso. Negro, pero ¿quién se va a dar cuenta, amor? No, 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 yo me voy, gordito. Estamos dentro de una casa. Una vez le digo, ojo, hace un daño. Ojo, hace un daño que... Se da cuenta, don Alfonso, que usted hizo un corto acá y me sacan a mí de la casa. Negro. No, 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 no. Eso es ilegal. Yo lo llamo cuando prenda el televisor. Hágale, pues. Vamos a ver. Esto está como... Gordito, usted verá, hermano, pero entonces yo iré a pedirle permiso al vecino y me lo debo allá mejor. Igual eso es fraude. Eso que está haciendo usted está muy mal hecho. Hágale, negro. Vaya usted por allá, que yo esto lo arreglo, hermano. Yo le prendo el televisor. O sea, ¿qué pasaría? Hey, gordito. ¿Gordito? Huele a quemado. Negro. Uy, gordito. ¿Qué le pasó, hermano? Uy, no, gordito. No me toques, no me toques. ¿Qué le pasó? Eso me pateó. Está bien. No estoy echando humo ni nada. Eso me pateó. ¿Usted cree que eso es una vaca o qué? ¿Un caballo? ¿Qué le pasó, gordito? ¿Está bien? No sé, como que toqué lo que no debía y... Yo le dije a usted que eso era ilegal, hermano. Negro, no. Ya aprendí, hermano, que... Es mejor que usted vaya y pague esa cuenta de servicios. No. ¿Era morar lo visto donde el vecino, no? Uy, negro. ¿Está muy mal? No, más o menos. ¿Qué siente? Hambre. ¿Hambre? Sí, me va a llorar. Oiga. Ah, negro. Hey, no, gordito, en serio. Yo le dije a usted que eso era ilegal. ¿Para qué se puso a hacer eso? Sí, negro. Ya aprendí. Ya aprendí que... Es mejor que usted pague, hermano, y ya. Y no molestamos con eso. Sí, yo mejor voy a pagar los servicios mañana y llamo a EPM para que me hagan la reconexión. ¿Y no me puedo hacer un queso, un sanduchito? No, no es que no hay luz, no hay servicio. No, un sanduchito, un sanduchito. No, yo es más, yo me voy a acostar a dormir hasta el lado suyo. Ah, negro. Ay, si no hay luz, ¿qué vamos a hacer? Espera, madre, esta mañana a ver ti, eh, nene. Ah, espera, madre, saca. Uy, gordito. ¿Qué? ¿Está rompiendo por acá abajo o qué? Zzz...